Una bola de cristal y una carta que por ti No sabe lo que es mentir para decir la verdad Con la suerte de vivir sobre la profundidad Lo eres todo para mí y tal vez un poco más Un poco más Con las olas de este mar dibujándote la piel Yo a sí mismo te querré y a sí mismo te querrás Del pasado no aprendí lo que me deparará La canción que veo en ti nunca la podré cantar No, no apagues tu luz que apagas mi voz Lo que sin ti se va muriendo libre Lo que contigo nunca se apagó No dejes de ser, si lo dejo yo No somos más que putos cardinales Pero en una misma dirección No apagues tu luz, no apagues tu sol Con tantas cosas que olvidar Sin argumentos que omitir Te di motivos para huir Y pocos para regresar Que pasó un año y pasará De porcelana al porvenir Con una década de abril Con tu febrero a la mitad No, no apagues tu luz que apagas mi voz Lo que sin ti se va muriendo libre Lo que contigo nunca se apagó No dejes de ser, si lo dejo yo No somos más que putos cardinales Pero en una misma dirección No apagues tu luz, no apagues tus ojos Nunca me apagues tu sol No, no apagues tu luz 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 No tengo claro dónde está la vida, tengo segura y precisa la muerte Por eso voy descalzo en tus mejillas, para sentirme un poco diferente No tengo claro dónde está la vida, tengo segura y precisa la muerte Por eso voy descalzo en tus mejillas, para sentirme un poco diferente No tengo claro dónde está la vida, tengo segura y precisa la muerte Por eso voy descalzo en tus mejillas Para sentirme un poco diferente